Quien fuera rey de España desde que sucediera al dictador Francisco Franco hasta 2014, cuando abdicó, perseguido por algunos escándalos, como matar elefantes en Boguana o tener una joven amante, ha dejado ahora el país, esta vez acusado de posibles delitos económicos. Absoluto respeto por cuanto representa lo que representa la decisión que toma la Casa Real de distanciamiento ante supuestos casos que hoy efectivamente pueden ser objeto de investigación judicial. La presión judicial y política empuja al rey emérito a irse de España para tratar de salvar la monarquía de sus propios escándalos. Una monarquía puesta en cuestión por muchos españoles, por cuanto el trono lo heredó del antiguo jefe del Estado, el dictador Francisco Franco. Pusieron quien lo puso y ahí se quedó y nadie se lo ha cuestionado. Soy antimonárquico 100%, creo que es una cosa, que es un anacronismo, que no pertenece a nuestro tiempo. Otros, sin embargo, piensan que fue quien trajo la democracia a España. Si no fuera por él, probablemente no tendríamos democracia. También hay quien cree que hay que decidir el futuro consultando en referéndum. Qué mejor manera de tirar adelante, si quieren, otros 40 años, de una manera en que, como mínimo, el pueblo lo pueda votar. La posibilidad de un referéndum no está encima de la mesa. Desde sectores conservadores se cree que la monarquía es garante de la unidad territorial de España. Se tiene mucho miedo que Cataluña o País Vasco aprovechen una situación como esta para... Bueno, hay quien pide el referéndum para la monarquía república y hay otros que piden otro tipo de referéndums. Y por eso es muy difícil que se avance en este sentido. Ahora veremos si todos los escándalos que rodean al rey emérito ponen en juego el trono de España. Alfonso Beato, La Voz de América, Girona.